Mariana Pajón por fin completó su extensa vitrina de medallas con los títulos que le hacían falta, los del BMX en los Juegos Deportivos Nacionales que ganó Antioquia. Mauricio. Germán, después de cantar por primera vez en un podio del himno de Antioquia, aseguró que sus medallas reposaran al lado del oro olímpico que obtuvo en Londres 2012. Desde que se inició en el bicicloss, Mariana Pajón soñaba con ser campeona de Colombia y hasta ahora por fin lo consiguió. Tuve que esperar ocho años para poder correr en los Juegos Nacionales. La razón de su ausencia en los Juegos Deportivos Nacionales fue que no había cinco ligas y eso se acabó. Éramos 20 niñas, era el máximo que se podía, así que muy orgullosas. Y cuando corremos campeonatos nacionales hay muchísimas más, entonces eso significa que vamos a tener campeonas para rato. Por eso cuando tiene 24 años ganó la medalla más preciada que le faltaba. Ahora ganó más el BMX que el escritorio, pudimos competir y le dieron la posibilidad a todas de cumplir ese sueño. ¡Antioquia, Antioquia! En estos Juegos Nacionales Mariana ganó dos medallas de oro, en la contrarreloj individual y en la prueba por series. Yo la voy a poner al lado de la de Londres porque poder decir que soy la campeona de esta tierra es increíble. ¡Soy mi lección, toda la Navidad! Nunca había tenido la oportunidad de celebrar con su departamento Antioquia, sino hasta ahora. Volví y recordé lo que pasó en Londres, cuando cantas el himno, es la primera vez que yo canto el himno de Antioquia. Es increíble, son sensaciones nuevas. La única medalla de oro que le faltaba a Mariana Pajón la consiguió por fin en los Juegos Deportivos Nacionales, a donde espera volver en cuatro años para subir al escalón más alto del BMX. ¡Suscríbete al canal!